A.S.T.O.S. Bueno, es libre. Es libre. Es libre. Es libre, Dios. Todo se acabó. Todo. Todo. Todo se acabó. O sea, es amor, rechazo, todo. Fuguria, todo. No es libre, no es libre. Es libre. Libre. Gracias por le dar la señora. Gracias por le dar la señora. Sale todo y está a ver todo. Son todo, todo. ¿No te quiere decir? ¿Por qué no? ¿Por qué le hacen a ella? Tiene que irte ahí. Te supo para. Fue para siempre. Para siempre. No, pero de Jesús para siempre. Hay que vivir ahora. Los pecados fueron quitados ya. ¿Por qué le hacen a esta mujer? ¿Por qué le hacen a ella? Tiene que ser un pala. Canceló el nombre de Jesús. Todas las brujerías que le hayan hecho ahí. Todas las brujerías que le hayan hecho ahí. Canceló. Canceló todos los conjuros. Los rezos. Palabra de maldición que le hayan hecho a esta mujer. Todo destruy lo que le hayan hecho. Y la brujería se acabó. Este ahí. Brujería. Fuera la brujería. Fuera la brujería. Con el libro ya. Libre ya. Todas las brujerías que hicieron ahí. Con tu vida. Con tu vida. Canceló todos los conjuros. Que hicieron ahí. Todos los rezos que hicieron. Y todos los canceló. Que no te creen que es libre ahora. Todos los patos que hicieron. Que no te creen que es libre ahora. Fuera ahí. Era libre ya. Están libres. Están libres. No te creen que es libre. 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 Alza la cara. Brujería. Alza la cara. ¿Quién está ahí? Uno, dos, uno. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿O qué estás en ella? ¿Le hagan? ¿Ve ella? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Deseos Carnales. Deseos Carnales, ok. Deseos Carnales. Entrate cuando te vas a ir con la regulación formal. Entrate con la regulación. ¿Sí? ¿Estás bien? Ok. Ok, Deseos Carnales, ok. Tu turno, ok. ¿Ya te vas a ir? Para siempre, ok. Para siempre, ok. Debe ser perdonada. Muchas gracias por ser perdonada. Ok. Deseos Carnales, para siempre, ok. Como te decís. Porque a libre ahora, fuera de ahí. Para siempre, ok. En el nombre de Jesús, de la Salud de Jesús. Dica el libre ya. El libre. Para siempre. Fuera eso Carnales. Fuera. ¿Rechazo? ¿Quién eres? ¿Rechazo? ¿Des amor? ¿Rechazo? Tocas rechazo de venir, de llah. Rellah, no, 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 no. Rellah, ya, recuenta el libre, ¿no? Pensabas que Jesús es el amor, no de ella, ¿no? No, no. Rellah, ya hizo el amor, ¿ok? Ya hizo el amor, ¿ok? Ya fue rechazada, por eso la acepta, ella. Tú sabes, ¿no? ¿ya tienes que irte ya? ¿ok? ¿no que? ¿como te vas? cuenta, ¿cuántas multiplicaciones? Percaso, pasa la cara el número de eso, Percaso, ¿por qué no te vas toda esta mujer? dime, el número de eso responde Percaso, Percaso, porque ella ha pecado, que ella ha pecado, ok ¿hice mucho pecado esta mujer no? si ok, bien, ¿esto es tu justificación o no? si ok, ¿tú sabes que ella le entregó el corazón a Jesús Nazaret? si ¿tú sabes lo que significa eso? si ¿Jesucristo pagó el precio por ella? su pecado se lo quitó si ¿lo perdonó? ¿lo perdonó o no lo perdonó a Jesucristo? responde, ¿Jesucristo la perdonó o no la perdonó? si ok, ¿ya sabes lo que tú tienes que hacer de ahí? ¿ya sabes lo que tú tienes que hacer ahora? responde salir de ella así es ok, para siempre, ¿ok? ¿está claro? ¿está claro? si ok con todos fuera no tienes un punto hecho legal de esta mujer ya fuera 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 para siempre en el amor de Jesucristo el Señor muere libre ya fuera de ahí, para siempre se acabó todo todo se acabó salen siempre salen todos los reinos de esta mujer y no salen todos los reinos todos los reinos salen de ahí todos salen de los reinos de nosotros esta mujer ha sido redimida por la sangre de Jesús justificada por la sangre de Jesucristo no te atrezo no te apreces ningún demoneo ningún punto de nadie esta mujer demonios demonios allen quién eres tú ahora quién eres tú quién eres tú, demonios te estás siguiendo te estás siguiendo te estás siguiendo te estás siguiendo Ok, ¿quién eres tú? No me olvides que responden ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en ella? ¿Por qué estás en ella? ¿Pecado? ¿Ruguerías? ¿Maldiciones de antepasados? ¿Pactos? si, hicieron un pacto? si cuando fue ese pacto? y se me dio a mi como? y se me dio a mi que clase de pacto fue? lo hizo ella? si con quien? con quien hizo el pacto ese de ella? ella lo hizo? si con quien lo hizo? con su novio con su novio? si y que hicieron con el pacto? a cambio de que? que paso? ella lo hizo porque lo queria porque lo queria, ok, correcto bien, que clase de pacto hizo ella? osea que hicieron? con sangre? con sangre? con sangre? si ok, bien de hecho estas por el pacto de sangre? es un pacto demoniaco? si, correcto? si si correcto? si bien, bien tu sabes que esta moriendo entre el corazón a jesucristo? si y tu sabes que jesuis es un pacto de sangre de la cruz del calvario? si ese pacto de sangre es un que va a la que esta moriendo? tu sabes? quiere decir que el pacto que esta moriendo ya se hachandolo? si si ya sabes que pasa el tiempo, que venga, para siempre que para siempre que muere libre este pacto se acabo? si este pacto se acabo? si como el que alguien de ahora eres libre mujer? eres de derecho de virtud libre que tal por ejemplo el pacto que no me está que para siempre es un pacto cast otro pacto es un culto que hace que para siempre para siempre ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Estás saliendo? Ok, ven ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en esta mujer? ¿Pecado también? ¿Pecado? ¿Otro pecado, mamá? ¿Pecado? Ok, bien ¿Tú sabes que está niño dentro de los corazones de Jesucristo? ¿Tú sabes eso? Sí, pero ella le deseó la muerte a su mamá Oh, le deseó la muerte a su mamá Ok, bien Ok, es un pecado terrible, terrible Ella la quiso matar Es un pecado terrible ¿Es un pecado terrible? Sí Pecado es pecado, ¿no? Sí Ok Ok Pues tú sabes que esta mujer dentro de los corazones de Jesucristo ¿Tú sabes? Es el pecado afectado, ¿ya? No No Ok Sí ¿Ya sabes lo que vas a hacer ahora? Sí ¿Qué vas a hacer? Irme Para siempre, ¿ok? Sí Número de Jesucristo Sí ¿Te llevas a todo tu reino ahí? Número de Jesucristo Sí Por ahí enseguida Sí Rápido Para siempre Número de Jesucristo Número de Jesucristo Para siempre Vamos a quedar libres ya Todos los pecados saben que es el nombre de Jesucristo Todos los pecados saben que es el nombre de Jesucristo Todos los pecados saben que es el nombre de Jesucristo Todos los pecados se han quitado, perdonado Los arrancos de ahí y luego Se dan en su escápago En sus partes íntimas En sus senos En su boca En su garganta En su cabeza En sus pies Se han hallado fuera para siempre Número de Jesucristo Que es libre ahora en el nombre de Jesucristo Suelten la espalda La manta de Jesucristo Todos Suelten a todos Su cabeza a todos Los pecados han sido perdonados Maldición fueron quitadas Unos días fueron nuladas Pactos fueron nuladas Está libre ahora para siempre Número de Jesucristo Libre para siempre Para siempre Libre y sana La gloria de Jesucristo En tu nombre Jesús En tu nombre Jesús En tu nombre Jesús En tu nombre En tu nombre Todos 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 Salen todos de ahí Todos 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 En tu nombre En tu nombre En tu nombre Por liberarme Por liberarme Soy libre Soy libre Me has perdonado Totalmente Totalmente En tu nombre 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 Gracias. ¿Dónde está en inglés? ¿Cómo usted? ¿Vale a ver? ¿Y para un saldo? ¡Los hambre, padre! ¡Lacétalas culturas! ¡Lacétalas culturas! ¡Lacétalas culturas! ¡Lacétalas culturas! En el próximo video, ¡Ven aquí, Señor San Aguí! ¿Para que sigas aquí, aquí? ¡Cinpán! 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 ¡México! ¡México, querido! ¡Muy feliz!